En el mundo de los idols todo es una completa mentira, pero bueno es mejor a vivir felizmente engañado. Pues así es como nos explica este esquizofrénico doctor sensualón que está viendo a sus idols en el cuarto de un paciente a punto de fallecer, como un huevo podrido. Nah, no es cierto, pero le agrega más dama al asunto. La enfermera le da una desgarradora noticia al doc, su mona china favorita se tomará un respiro de sus hotakuse de hondos, ya que estaba hasta la madre de que le pidan que diga honicha ña, llámete kudasai, malditos cerdos desgraciados. Ahí es donde nos hacen énfasis de cómo una paciente le había cambiado de parecer, ya que este tipo siempre andaba de huevón en su trabajo. La pequeña se llama Sarina, y no preste atención, creo que tiene cáncer. Ay, es una idol popular en ascenso, ella le ayudaba a sobrellevar su enfermedad. La mucosa se pone a comentar que sería bonito renacer como el hijo de tu idol. También le hace propuestas indecorosas a nuestro doctor, ya que ese muchacho le dijo que estaba bonita, pero no, baja tu escopeta amigo, todo ese parte del tratamiento para que esta niña se sienta bien. Lastimosamente, unos días después fallece, y desde ese momento el doctor se volvió un otaku hediondo fanteai. Ahora sí, mucho bla bla bla, pero poco se trabaja para pagar la PC Gamer. Así que va a su consultorio para atender a una mujer con embarazo, y su representante barra director. Esta mujer bien guapa resulta ser la mismísima Ai, sacándose de pedo o haciéndose preguntas de si ella era realmente la mona china que cantaba. ¿Y por qué caracoles su idol está embarazada? ¿O serán unos pedillos? ¿Y quién es el padre? Luego de hacerle los análisis, nos damos cuenta de que está embarazada de gemelos, ¡oh por dios! Obviamente esto no le conviene al director, ya que Ai es menor de edad. Así que le pide un consejo a nuestro gran doctor. Al caer la noche vemos que la idol se acerca a nuestro muchacho para charlarle un poco, ahí Azud le cuenta que siempre quiso tener una familia, y que no le importa mentir, ya que es lo que hace una idol, mentira tras mentira para poder salir adelante. Todas son mentirosas, joder que triste, pero ella desea tener la vida de madre y de idol, así que nuestro prota decide que hará el parto, y de esa forma podrá ayudar a su mona china ricolina. Al día siguiente se ponen manos a la obra para idear el parto perfecto. Y así es como van pasando los días con yoga, jugar tenis, hacer karate, pero si eso no puede hacer una embarazada. Bueno, ¿qué se puede hacer? Llegamos al gran día del parto, nuestro doctor sale a caminar para pensar un poco, estirar las piernas y la nutria se ventile. ¿Será palta o será aguacate? Eso no importa, sabe bien rico con tomate. Hasta que un hombre misterioso se acerca a nuestro doc, haciéndole preguntas sobre Aya. Claramente, nuestro muchacho tiene cerebro y piensa, como que algo no cuadra acá. Este loco se secapa, y como rayo marquiño, nuestro doctor persigue al encapuchado. Lo pierde de vista, y en un risco es empujado por este desgraciado. Confuso y todomadreado, trata de sacar ánimos para poder levantarse e ir a hacer el parto. Pero había algo. La niña de hace rato le había comentado qué pasaría si renacía como el hijo de su idol. Y así es chicos, el doctor falleció y renació en el cuerpo de este niño. El hijo de hoy. Oh, hola. Oni, carnales, de Anime Gomen, ¿cómo están? Yo soy Goedi, y este es el resumen de Oshinoko. En unos minutos. O en unas horas, no lo sé. Ahora su nombre es Aquamarine. Pero, ¿qué calajos es eso? Te llamaré Marcelo. Agáchate y... Nuestro pibito aún tenía recuerdos de su vida pasada. Y hará todo lo posible para averiguar qué caracoles había ocurrido. De momento, toca disfrutar la vida de ser del hijo de Aya. Pero eran gemelos. Así que la otra niña hace berrinche para que la acurruquen. En eso le interrumpe el viejo sernoso para decirle que tenía que estar nuevamente en las andadas de Idol. Así que le pide a su esposa que cuide a las bendiciones. El director explica que por nada del mundo se debe de revelar que Aya tiene dos hijos. O serán funados y sus carreras terminarán para siempre. En la noche vemos cómo Marcelo está viendo a su madrecita por la televisión. Ahí es donde descubrimos cómo son realmente los productores y esta franquicia. Son unos buitres y unos manchados. ¿Qué no les importa a las monas chinas? Ahora sí se viene lo chido hora de cantar. Demostrando sus dotes repros. De pronto la mocosa despierta para observar a su madre con Marcelo. Resulta que esta bebita también es una reencarnada. Y súper fanática de Aya. Tras una pausa comercial vemos a loquito que había tirado a Marcelo. Teniendo rabia contra nuestra pobre Aya. Se siente traicionado porque la muchacha tuvo hijos. Básicamente es un fan tóxico re loquito. Al día siguiente nuestro muchacho se rehúsa a ser amamantado. Ya que no quiere aprovecharse de la situación. Cosa que le vale mandarinas a esta bebé. Y venga che ricos melones para acá. Una completa loquilla. Como buena mamá luchona se dispone a ir a trabajar. Así que se quedan las bendiciones charlando entre ellos. Haciendo berrinche para que la esposa del sarnoso le cambie los pañales. Esta mujer está harta de todo esto. Y entrando en un momento esquizofrénico. La esposa quiere revelar la noticia de cómo una idol había tenido hijos. Así que ideando un plan a nuestros pequeñuelos. Hacen la de Aladino. Para poder enloquecer más a esta esquizofrénica. Así que le hacen creer que son dioses para que guarde el secreto. Muy bien así se hace. Para que tenga cerrado el pico. El Marcelo le halaga a la panchita por su buena actuación. Que por cierto la bebita se llama Ruby. Ella se hace la tonta ya que es su primera vez actuando. A lo cual nuestro muchacho le responde que tiene talento. Ya saben mi gente hay talento. Solamente falta apoyarlo. Hay que funar a Kuno. Cuidando de su hermanita Marcelo se hace la idea de que tenía la misma actitud que Sarina. La primera chica que vimos al principio. Y adivina qué mi sucio hediondo otaku cochinote. Esta mocosa es la reencarnación de Sarina. Y creo que durante todo el anime ninguno de los dos se va a dar cuenta. Hay como buena latina recibe una paga bastante mediocre. Comparado a lo que trabaja. Huele a casita. Pensando en que todo gira en torno al dinero. Nuestra mamá luchona dará lo mejor de sí. Para poder brindarles la mejor de las vidas a sus bendiciones. La pequeña se queda pensando del por qué. Es que no ganaba lo que se merecía realmente. En lo cual a Marcelo le da una buena clase sobre economía. Y después dicen que no aprenden nada viendo mis videos. La niña tenía en mente agarrar los riñones de los fans de su madre para armarse una PC Gamer. Bueno molesto le preguntan a la niñera del por qué no tenía mejores ofertas de trabajo su mamacita. Con lo cual ella como una biblia nos explica cuáles son las dificultades de ser una idol. Como vemos a nuestra Aya se está esforzando bastante para poder salir adelante. Y para tratar de animarse un poco lee los mensajes de algunos fans. Nozaka dice ahí no hablo taca taca pero creo que no le sentó bien a nuestra muchacha. Momento del perreo intenso con la mami. Estos nenes convencen a la niñera de que los lleven. La chica les dice que no deben hacer nada que llame la atención de los demás. Bueno X. Esto se hace viral y creo que van a haber ciertos despidos por aquí y por allá. Pero bueno publicidad es publicidad y Aya por primera vez como idol da una sonrisa auténtica. Ha pasado un año. Vemos que las bendiciones ya habían crecido. Así que podían hablar sin que sea nada sospechoso. Bueno tampoco podrían hablar fluidamente ya que seguían siendo unos bebés. Como buena mamaluchona Aya viene haciendo varios trabajos. Como modelo, asistente de radio, vendedora de lotitos, etc. Hasta que le llegó la gran oportunidad de ser actriz. Secundaria pero... Ah por algo se empieza. Para no levantar sospechas ahora son supuestamente hijos de esta loquilla. Llegando al set de grabación vemos que todos adquieren a los pequeñuelos. Queriendose despejar de todo Marcelo sale pero por su mala suerte se encuentra con este cara de nalga para decirle que no se meta en su camino. Se trata del director. Marcelo se echa la del Géminen hablando bien de su madre y el viejo se queda sorprendido por su habla. Este dice que lo aprendió de YouTube. Sí claro seguro que sí campeón. Este viejo es el director y ve futuro en nuestro muchacho. Y trata de convencerlo para que actúe. El mocoso lo rechaza para que se lo ofrezcan a su santa madre. A lo cual el viejo responde que no todos tienen la misma suerte. Ya que existen tres tipos de actores. Los que actúan porque son estrellas supremas. Los que mantienen el show. Y luego los novatillos. Que terminan extinguiéndose en la mayoría de los casos. Y solamente unos cuantitos logran convertirse en actores. Toma uno que comience. ¡Oh sí! Dalo todo para impresionar a este mamabicho. Y lo hace bastante bien. Demasiado bien diría yo. Tras terminar de filmar se disponen a ir a ver qué tal ha salido la actuación. Pero como les comenté anteriormente. Todos son unas pirañas. Y no querían que nuestra mami sea la estrella principal. En pocas palabras hay que invadir Bolivia. Pero eso que tiene que ver con lo que estamos viendo. Ah, sigan viendo. Enojado Marcelo llama al director para ver qué fue lo que ocurrió. Y ahí es donde le cuenta todo lo que les había dicho anteriormente. Pero no todo estaba perdido. El director le da una segunda oportunidad. Con la condición de que él también aparezca en la filmación. Con todo esto resuelto. Vemos que nuestros pequeños se topan con Kana Harima. Una niña con buenos dotes en la actuación. La cual es una reverenda hija de su santísima madre. Pero claramente no le van a hacer nada, ¿verdad niños? Eh, niños están locos. Menos a la obra. Se ponen a rodar la escena donde vemos que nuestro muchacho. Al lado de la revoltosa. Deberían de actuar como los muñecos que daban mellito. Es que míralos, son horribles. Como era de esperarse nuestro pequeño. Se saca alta escena para poder ponerle los pelos de punta a cualquiera. Claramente, esto no le gustó a la niña. Es por eso que pide rehacer la escena. No, mis hielas. Así no se consiguen las cosas. Felicitándolo por su buena actuación. El viejo le da una lección a que siempre hay que ser humildes. Muy bien dicho. Toda enojada la mocosa se queda traumada por nuestro pequeño. Y está más que decidida en que la próxima vez que los dos actúen. Ella será la mejor. Gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho ahí. Puedo conseguir más trabajos. Cosa que por el momento iba bastante bien. Ya que tenían una vida medianamente normal. Vemos que las bendiciones ya estaban en la escuela. Ay, estaba a punto de cumplir los 20 años. Y ya se estaba posicionando como una imagen mediática. Hora de la escuelita. Y justo tocó hacer clase de baile. Lo cual aterraba bastante a la pequeña. Ya que recordemos que ella no podía hacer nada de eso en su anterior vida. Todo por la culpa de su enfermedad. Marcela como buen hermano trata de apoyarla y animarla. Lo cual repercute en que ella quiera bailar y mejorar. En eso entra la mamá luchona. Para bailar con su hijita. Con ánimos de la madre trata de ponerse en pie para poder sacar los pasos prohibidos. Oye, antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. A lo lejitos vemos que Ay está hablando con el padre de los pequeños. Preguntándole si quería ver a sus hijos. Bueno, al menos él sí contesta las llamadas. Celebrando la buena fama que estaba consiguiendo Ay. Ya estaban apuntando a un objetivo grande. Que iba a ser de dar un concierto en el estadio. Este pobre hombre le advierte a Ay que no se mete en escándalos. Ya que el gran día está cerca. Nuestra muchacha una vez más en su vida le miente. Que todo está tranqui bro. Resulta que nuestra mami siempre andaba en las mentiras. No le interesaba para nada ser una idol. Ya que no podía sonreír ni mostrar afecto hacia los demás. Todo porque tuvo una vida complicada. El director en vez de rendirse logró convencerla. Y fue él quien la incentivó a que sea una ídolo. Y viva de las mentiras. Pero mi querido amigo no lo hagas. Es mejor vivir con la verdad. Ay ya se siente una miserable por ser una mentirosa. Y nunca haberles dicho a sus hijos que los amaba. De pronto suena el timbre. Y se trata del encapuchado desgraciado. ¿Por qué está saliendo salsa de tomate? Oh no. Apuñalaron a nuestra mamá Luchona. Este desgraciado le reclama por no respetar a sus fans. Y haber tenido hijos. Lo peor de todo es que ay así lo recordaba. Recuerda a todos sus fans. Ya que todos los días siempre trató de darles un amor. El cual nunca le dieron a ella. Como expresar algo que ni siquiera conoces. Pero ella lo intentó. Nuestro pequeño llama a una ambulancia para asistir a su madre. Y aún así en ese estado a punto de morir. Se preocupa por su concierto. Desearía ver a sus hijos crecer. Uno se convierte en actor y la otra en idol. Y con unas palabras tan hermosas y desgarradoras. Nuestra Ai por fin logra decir que ama a sus hijos. De esa forma nuestra querida mamá Luchona muere. Esta noticia se esparció como humo. Y la mayoría se iba despediendo de la pobre Ai. Pero el mundo es una porquería. Siempre habrá personas que juzgan a los demás. Por más que estén muertos. El encapuchado no pudo con la culpa. Y se suicidó. Tras pasar los días los niños pasan a ser hijos de la esposa del director. Utilizando un poco del cerebro. Marcelo se da cuenta de que el encapuchado era un inútil. Que no tenía grandes capacidades de investigación. Por lo tanto alguien tuvo que ayudarlo. Pensando y descartando a las personas cercanas. Llega a la conclusión de que el desgraciado que planeó la muerte de su madre. Se trata de nada más y nada menos que su propio padre. Y lo más probable es que esté en el mundo del espectáculo. Aqua hará todo lo posible para matar a este desgraciado. Es por eso que le pide al viejo director que lo críe. Para estar más cerca de su objetivo. Así pasan los años. Y ahora son unos papuchos. Vemos que nuestra muchacha estaba en una audición para convertirse en una idol. O eso es lo que les comentaba a sus amigos. Bien emocionada de que la aceptarán. Ya que ella es la más pro de las perras. Con su belleza va a lograr el todo. Decía esta sanguijuela. Ruby caminando hacia su casa. Nos da un pequeño resumen de lo que tuvo que pasar. Y cómo era su vida antes de haber renacido en el cuerpo de la hija de una super mona china bailarina. Por otra parte. Tenemos a Aqua. Sí, ya no le diré Marcelo. Le está diciendo que deje de lado sus sueños. Y vaya preparándose para los exámenes de la preparatoria. Claramente. Su hermana se había dado cuenta de que nuestro compa. Cambió después de la muerte de su madrecita. Y que él tenía algo entre manos. Y no era su espada de carne chicos. Ruby quería crear una nueva agrupación de idols. Ya que después de lo sucedido. El director se había sumergido en el alcohol. Y no sabemos nada de él. Dejándole el cargo a la mamacita. En eso le llaman. De la audición para darle la noticia a la muchacha. Por mala suerte es un no rotundo. Mientras que la mamacita. La apachurra para consolarla. Vemos que Aqua está con el director. Donde nos damos cuenta que él hará todo lo posible. Para que su hermana no se convierta en una mona china bailarina. Y si te estás preguntando. Sí. Él armó todo para que la negaran a ser una idol. Básicamente es un hermano sobreprotector. Pero esto no resulta. Ya que por la calle es contratada por este tipo fachero. Para formar parte de los grupos de idols alternativos. Sospechoso no les parece. Teniendo una idea se pone bien guapo nuestro prota. Para ir a buscar a una chiquibaby. Que formaba parte de ese grupo todo chafa. Todo esto con el fin de conocer cuáles eran las letras chiquitas del contrato. Que le ofrecerán a su hermanita. Como era de esperarse era una completa basura. Por lo cual andaban como locos. Buscando nuevas monas chinas bailarinas. Lo cual alimenta más las ganas de agua. Para detener a toda costa a su hermanita. Y no vaya a esa agencia. Y más si es de uno de tus barrios mugrientos. Todo malolientes. Con charcos en el suelo. Al día siguiente la hermana ya estaba fachera facherita. Bien guapa la mamacita. Para poder ir a la prueba. Esta mocosa está más que decidida. Y como no podrán hacerle cambiar de opinión. La mamacita decide contratarla. Ellos habían dejado el mundo de las idols. Pero como se trata de su princesa. Volverán a abrir una agrupación de monas ricolinas. Así es como se convierte en una mona china bailarina. ¿Ha sido fácil? Si. Más adelante nos vamos al apartamento del director. Pero que viejita más rica. Vieja mamacita. Estás enfermo Bruce Wayne. Bueno volviendo a nuestro tema. Vemos que Aqua andaba trabajando. De editor. Pero que caracoles. Ya que renunció a su aspiración de ser un actor. Pues creía que no tenía las aptitudes necesarias. Aún así tenía que continuar investigando todo. Para encontrar al desgraciado que acabó con la vida de su madre. El director ve que su pupilo está abandonando sus sueños. Y cuando está a punto de dar sus sabias palabras. Son interrumpidos por la suculenta abuela. Ven aquí abuela. Ven conmigo mamacita. La cuestión es que no dejen de perseguir sus sueños. Realmente si desean algo. Si te pones a trabajar en ello. Lo das todo de ti mismo. Tal vez al primer mes. Después de años incluso. No veas ningún resultado. Pero todo tiene su propósito en la vida. Créeme. Que así te esfuerzas. Y no dejas a que comentarios estúpidos invadan tu mente. Puedes llegar a lograr todo lo que te propones. Nunca dejen que alguien les diga que sus sueños son tontos. A menos el que quiera ser jugador profesional de Free Fire. Ahí si no te apoyo amigo. Más adelante tienen que ingresar a cierto instituto. Rubí eligió artes escénicas. Y nuestro muchacho desinteresado de la vida. Clases normales. Ya que no le interesa el mundo del espectáculo. Saliendo todo bien de la entrevista. Charlan un poco entre hermanos. Donde volvemos a ver a la monita castrosa. Que no soportó ser vencida por Aqua. Eikana. Esta mocusa se asombra. Al saber que nuestro muchacho. No será actor. Esta mocusa estaba deseosa de saber. Que había pasado con nuestro Pruta. Lo anda siguiendo como acusador en potencia. Quería ponerse al corriente. De todo lo que había pasado en estos años. Que no se habían hablado. Señor que suerte tienen algunos. Uy 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 uy. Pero que picarón desde pequeño. Un tremendo galán nuestro Pruta. Es más. Esta mocusa quiere llevarse a nuestro pobre. E inofenso muchacho a su casa. No mi rey. No se lo permitas. Lo que callamos. Los hombres acosados. Ni uno menos. Como buen muchacho. Le invita a ir a la casa del Jeren. Con problemas respiratorios. Todo para cuidar. Su integridad. Claro que sí. Aquí es donde los polluelos conversan. Y morra castrosa. Se siente de alguna forma feliz. Porque el Pruta sigue en el rodaje. O porque voy a meto. Bueno a comer. Estando en la mesa. La mona china le pregunta al director. Si tiene videos del pequeñín jalándose el gans. Decía. Bueno. Videos. Donde. Actuaba nuestro muchacho. Claro que sí. La pelirroja. Está intentando convencer a Aqua. De que actúe con ella. Se le escapa un nombre. Que le llama la atención al pibe. Masaya Kaburagi. Cuando ahí falleció. Había dejado tres celulares. En los cuales. Uno. Era de los que usó. Antes de tener a las bendiciones. Su teléfono personal. Como todo bueno. El hacker tardó más de cuatro años. Para poder descifrar la contraseña del celular. No sé cómo es que no se bloqueó. Porque esas cosas se bloquean. Cuando intentas muchas veces. Y en esos números. Se encontraba. La persona que había mencionado la mona china. Chospe chocho. No les pareche. Así que cambia de parecer. Y acepta que le diga al productor. Para que se pueda unir a la filmación. Bien rápido la mamacita. Le cuenta el chisme a la hermana. Por lo cual le recuerda las palabras de su madre. Que le había dicho. Que se convirtiera en un actor. Claro que esto no es lo que quiere. Ya que lo que de verdad desea. Es conocer. Quién fue el hijo de su fruta madre. Que hizo dormir eternamente a Ai. Como cotorros deciden ver el anime. Donde actúa la pelirroja. Y más adelante actuará nuestro muchacho. La adaptación es una porquería. Se dan cuenta de que nadie tiene experiencia en actuación. Estando en el karaoke con la jefa Loli. Ella explica que la serie va dirigida a un público fama nena. En donde solo salen chicos bien guapeturros. Obviamente ninguno sabe actuar. Kana es la protagonista. Y la única que hace bien su trabajo. Pero si en su infancia era tan buena y cotizada. Como Caracoles llegó a esta serie toda chafa. Pues por malas decisiones. Y como era una revienta pelotas. Nadie quería contratarla. Básicamente su carrera está en descenso. Aún así era todo lo posible. Para ser una actriz reconocida. Lo malo es que nadie le gusta esta adaptación. Ni siquiera la escritora de la novela. Con todo eso hablado. La Loli le comenta. Que mañana se va a grabar el final. Y se estrena la semana que viene. Agarrándole de sus manitas. Le pide a Aqua que haga lo mejor que pueda. Llegando al día de preparación para el rodaje. Vemos que todos se ponen manos a la obra. Ya que solo alquilaron el lugar para la actuación. Así que hay que hacerlo perfecto y sin errores. ¿Verdad muchachos? Al cabo de unos momentos. Vemos a este princeso con cara de Kuno. Que tiene una actitud bien despreciable. Es uno de los personajes principales. Hasta que llega el director. El objetivo de nuestro prota. Quien tal vez sea su padre. Ellos se saludan. Curiosidades de la vida. El papel que le tocó a nuestro muchacho. Era de un acosador. Ironías del destino. La actuación comienza. Ay pobrecito le cayó una gotita de agua a este metrosexual. Tráiganle una falda a la niña. La jefa Loli Cunha no pierde ni un momento. Para poder ir a felicitar a nuestro muchacho. Ya que tuvo una buena actuación. Que solo ella se había percatado. Cara menciona todo lo que tuvo que pasar durante todos estos años. La crítica. Los malos momentos. Pero aún así continúa adelante. Y está feliz con protagonizar esta serie. Ya que se están fijando en su talento. Nuestro prota sigue atento al director. Y nos damos cuenta que este desgraciado. Lo único que está haciendo es aprovecharse de Kana. Ya que es muy económica. Y de cierta forma su nombre tiene algo de relevancia. Aqua logró su objetivo. Consiguió muestras de ADN de este director. Ahora no tiene nada que hacer en esta serie mediocre. Pero aún así. Dará todo lo mejor de sí mismo. Para cerrarles la boca a estos aprovechados. Cámara lista. Micrófono listo. Vemos que Aqua se prepara para dar una verdadera demostración de arte. Tras dar inicio a la grabación y apuntar a la Loli Cunha. Nos va contando un poco de cómo fue su vida al pasar los años. De cómo trataban de desprestigiarla. Hasta llegar al punto de estancarse. Para su buena o mala suerte terminó en esta serie. Aún así. Chamba es chamba. Y hará todo lo posible para que este capítulo final. En donde se adaptará la mejor escena de la obra original. Sea el mejor de todos. Lastimosamente creo que no se podrá. Ya que este metrosexual es una desgracia para la actuación. Por eso es que nuestro prota. Da su entrada magnífica con buenos efectos. Para llamar la atención de los productores. Esto asombra a la Loli Cunha. Ya que se mete bastante bien en su personaje. No solamente actúa estupendamente. Sino que motiva a este metrosexual insultándolo para que se meta en su personaje. Cosa que logró. De hecho nuestro muchacho es tan bueno que lo único que está haciendo es improvisar. La producción se impresiona por su impecable trabajo. Una escena de pelea bien épica. Tal cual como la obra original. Ahora solamente falta la mejor escena. Que la Loli llore. Esta saca su potencial de actriz. Su principal talento. La facilidad de chillar. El trabajo fue estupendo. Y nuestro muchacho hizo todo esto. Para que Kana brille. Como la gran actriz que es. Así es como termina la filmación. Han pasado unos o cuantos días. Y la adaptación está siendo publicada. Durmiendo cómodamente. Despiertan a la mangaka que había dibujado. Barra escrito el anime. Para ver el último capítulo de su obra de arte. Sus compañeras le dicen que para que seguir viendo semejante desperdicio. Pero vemos que la chica. Si le había gustado todo el esfuerzo que le metieron a la serie. Es más. Yo era de la emoción. No todo el mundo se dio cuenta de lo bueno que fue este último capítulo. Pero si una pequeña cantidad de personas fieles al manga. Quienes comentaron maravillas. Estando en la cena de celebración. La loli suprema. Le pregunta al prota si está en una relación. Esta si quiere algo más que ser compas. La mangaka le agradece a la loli por su buen trabajo. En ese lapso se acerca el viejo director. Para charlar un poco con nuestro muchacho. Que por cierto mediante las pruebas de ADN. Se descartó que este tipo sea el padre de nuestro prota. El viejo le cuenta cuál era la relación que tenía con AI. Ya que él era un intermediario para poder presentarle a clientes de calidad a precio a nuestra madrecita. Charlando más a fondo despierta la curiosidad de nuestro prota. Ya que este tipo sabía con qué chicos salía AI. Este le pide que le cuente mucho más sobre con quiénes se juntaba AI. Ya que este viejo sabía demasiado. Este acepta darle información pero con una condición. Que se bajara los pantalones y bueno ya saben. Quería meterlo en una serie de citas ya que era semejante papucho. Luego de eso vemos cómo se preparan para poder asistir al instituto. Ahí es donde les da la bienvenida nuestra lolicuna. Rubí asiste a su salón. Toma asiento con... Pero si es mi Tsurikan Roji pero que rico. Bueno ella se llama Minami. Saliendo de la clase vemos cómo Aqua es todo un pro con las chicas. Pero no desea tener una relación en la preparatoria. Ni mucho menos amigos. Las clases de actuaciones son muy difíciles. Aún así hay una chica que destaca por encima de todos. Frill. Una muchacha de muchos talentos. Ey miren justo va pasando ahí actúen normal. Eso implica acercarse y hablarle claro que sí. Ambos son reconocidos por la actriz. Exceptuando a la pequeña ya que todavía no era una idol. Así que más veloz que apurado. Le pide a la mamacita que se apresure con el proyecto idol. El cual viene siendo muy difícil ya que no encuentran chicas. Nuestro papucho comenta que podrían convocar a la Loli Suprema. Kana. Al día siguiente Ruby como acosadora en potencia. Está que espía a la vieja Loli. Llegando a la conclusión de que tiene todo lo necesario para ser una idol. Lo malo es que no puede decírselo. Ya que no se llevan muy bien que digamos. Es donde nuestro muchacho le hace el favor de hacer una pequeña reunión con la vieja Loli. La muy necesitada pensaba que sería un tipo de cita. Pero no mi siela. Ruby le ofrece ser un idol. Y juntas formen parte de una nueva agrupación. De monos chinos bailarinos. Olé. Kana lo piensa y no podrá hacerlo. Perjudicaría su carrera como actriz. Ser un idol es muy riesgoso. Lo más probable es que lo pierda todo. De cierta forma ve potencial en Ruby. Aún así no lo hará. Lo peor de todo es que no se cree lo suficientemente bonita para poder hacerlo. Y como está a punto de rechazar la petición. Nuestro galán de galanes. Manipulador de locas le pide que por favor sea un ídolo junto con su hermana. La empieza a alojear diciendo que está bien hermosa mamacita rica. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Ella se niega rotundamente. Y como una mujer empoderada. Que se respeta. Lo manda a Shing. Termina firmando el contrato donde oficialmente es una integrante de un grupo de idols. Nuestro muchacho bastardo admite que de cierta forma manipuló a Kana. Ya que la conoce muy bien. Pero eso sí. No mentía al decir que está bien bonita. Inevitablemente la carrera de la vieja loli está en descenso. Así que ser una idol no está mal después de todo. Qué mejor para ella que estar al lado de su crush. ¿Quieres comprar mercancía de anime y no sabes dónde? En la descripción te estaré dejando un enlace para que puedas comprar la mejor ropa de anime y la más variada. Están absolutamente todos los animes. Y lo mejor de todo es que si utilizas mi código ANIMENWOMAN tendrás un 10% de descuento. Por cada compra me estarás apoyando bastante. Es momento de ver el proyecto donde metieron a nuestro muchacho. Se trata de un programa de citas. Y estos son los personajes. Sumi. La sumisa. Kumano. El de los opasos prohibidos. Akane. Tu ex. Una perfecta actriz que nos miente a todos. Memcho. Una sucia, asquerosa y repudiante youtuber. Kengo. No me acuerdo de él. Ha de ser un extra. Y por último y más importante. El papucho. Acuarela. Que está asumiendo el papel del chico guapo y tímido. Cosa que repudian a Ruby y Kana. Ya que no pueden creer que sea tan buen actor este desgraciado. Lastimosamente para la vieja Loli. En este programa el romance es verdadero. Así que si una de las chicas quiere estar con alguno de los chicos. No habrá ningún problema. Es más. Eso es lo que se busca en este programa. Cosa que deja toda tristona a Kana. Mientras graban la serie. Nuestro prota se está muriendo por dentro. Ya que no soporta el papel del chico bonito que le dieron. Aún así tiene que continuar. Ya que el viejo director le había ofrecido información confidencial romántica de Aye. Todo para descubrir y encontrar al bastardo de su padre. Los reality shows como este no dependen de guiones. Solamente son dirigidos para que la trama sea interesante. Pero esencialmente cada actor es libre de hacer lo que quiera. Siempre y cuando tenga sentido con el programa. Obviamente nuestro muchacho está platicando con Sumi sobre el programa. Lo complicado que es y cómo es que llegaron. Hasta que esta mamacita menciona que la pareja del anterior programa terminó besándose. Y se le insinúa a nuestro muchacho. Cosa que era un engaño ya que los estaban grabando. Vieja mentirosa como te atreves. Ya en la noche Ruby está de molestosa. Diciendo que ella decidirá con quién saldrá su hermano. En la serie obviamente. Al día siguiente estas dos morras no tienen nada que hacer. Akomana casi todos los días está en su programa. Las dos tontas ni siquiera saben qué nombre ponerle a la agrupación. Ya que Kana aún se niega a la idea de ser idol. Es que ni siquiera tienen un historial. Por lo que se hará uno. Comenzarán a forjar su camino como idol. De poco a pocos tendrán que hacerse conocidas. Empezando por tener un canal de YouTube. Sí, serán unos cochinos y puercas youtubers. Para eso contarán con la ayuda de Piamon. Un macizo y escultural youtuber. Popular entre los mocosos. Al principio Kana lo menosprecia. Pero termina arrepintiéndose cuando este macizo. Dice que genera más de 500 mil dólares anuales. Es un experto en este tema. Para tener un canal de YouTube exitoso. Tienes que dejar alma, corazón y vida. En cada video. Y básicamente publicar todos los malditos días. ¿Ya ves eso te pasa por subir un video a la semana? Cállate que duran una hora. Básicamente es bien difícil de tener un canal exitoso. Pero existe una opción secreta para lograrlo. Es... Ah, ¿cuál es? No, maldito puerco. ¿Qué les hiciste a nuestras muchachas? Eres un maldito degenerado. El precio de la fama señores. Para tener este canal tuve que chupar muchos operos. ¡Wey! Están haciendo una colaboración. ¿Qué? ¿Eso se hace? Oh rayos. Bueno, tuvieron que estar durante una hora haciendo ejercicios. Se presentan y nos revela. El nombre de la agrupación. Bicomachi. Por cierto, información a que creo que no es tan relevante. Pero supongo que tienes que saber. La agencia dirigida por esta mamacita. Donde trabaja este youtuber. Y las idols. Se llama... Strongberry Productions. En uno de los muchos capítulos del reality show. Sumi está a punto de dejar el programa. Todo por la burla de sus compañeras de clases. Que la juzgan por haber hecho público sus sentimientos en el programa. Así acaba el capítulo. Dejando a los espectadores más emocionados. Entonces todo era una sucia mentira. Nope. Bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta que creo que sí. Porque la tipa exagera todo. Las mujeres. O te mienten o exageran. Y en este caso estaba exagerando. Lo bueno es que consiguieron un buen capítulo. De esa forma vamos viendo. ¿De qué son capaces cada uno de los actores? La serie es más o menos auténtica. Donde unos cuantos actúan. Y otros se tratan de caer bien. En esencia. Lo que ves en pantalla. Es un 70% la realidad de cada uno de ellos. Fuera de cámaras obligan a Mencho. A que les inviten a comer a estos muertos de hambre. Ya que gana más que ellos. Sus ganancias son un 50% para ella. Y un 50% para su agencia. Mientras que los menos favorecidos son los que solo reciben el 20%. Y su agencia se queda con el resto. Como es el caso de la pobre Akane. Todos comen bien rico. Y nos damos cuenta que Akane es vegana. O sea que viene de Las Vegas. Claro que sí. ¡Viva la carne! ¡Sí! No vives de ensaladas. No vives de ensaladas. No vives de ensaladas. Claro que no. Otra cosa más que saber de Akane. Es que apunta absolutamente todo. De vuelta a casa. Ruby la hermana tóxica. Le reclama a nuestro muchacho. El por qué se no afuera. Si es una costumbre que todos hacen en familia. Cosa que le da igual a Aquaman. Pero por dentro está feliz. Ya que en su anterior vida. De viejo escaldado. No podía comer tanta comida grasosa. Los días pasan y el reality show continúa. Hasta que se formó una parejita. Sumi con Kumano. Ambos andan de cariñosos. Mientras que Kengo solo los observa con envidia. Así se creó un trío amoroso. Cosa que le gusta a los espectadores. Y la serie va ganando popularidad. Sobre todo entre los estudiantes de secundaria y preparatoria. Mientras que nuestro muchacho está pasando desapercibido. De hecho, ficticiamente tiene algo con Mencho. Pero nada relevante. La youtuber tampoco se queja de su participación. Ya que solo quiere llevar espectadores a su canal. La situación que sí preocupa es la de Akane. Su participación en el programa fue casi nula. Por más que se esfuerza no logra tener algo de protagonismo en el reality show. Todos los días, a cada hora, practica y entrena. Hasta que cierta noche el jefe principal del programa. Está que le grita al manager de Akane. Diciendo que no destaca en nada. Y es una fracasada. Su pobre manager trata de defenderla. Pero este hijo de fruta no entiende. Obviamente, esto afecta bastante a la pobre Akane. Con lágrimas en los ojos, jura esforzarse. Para dejar su huella. Por otro lado, la tonta de Ruby. Está que pierde el tiempo haciendo hilos en Twitter. Cosa que le reprocha Akane. Y nos damos cuenta que esta rubia es un chocas 2.0. Ya que le gusta autolamerse las bolas que no tiene. Te explico. Ella, al igual que casi todos nosotros, busca su nombre en el internet. Y todo lo que se dice de ella. Absolutamente todos los que estén en el mundo del espectáculo viven de los comentarios. Y la más afectada es Akane. Ya que la gente no opina nada de ella. Y lo poco que comentan es que es poco relevante. Es por eso que iniciará la ofensiva. Primero, quiere robarse el protagonismo. Quitándole el casi novio a Sumi. Todo por los consejos que recibió de este director. Haza de la chica mala para destacar. En los comentarios, de a pocos, se van dando cuenta de la existencia de Akane. En cierto capítulo, Sumi le está arreglando las uñas a nuestra muchacha. Y le deja en claro que no dejará que le roben el protagonismo. Una vez más, los comentarios ovacionan a Sumi. Y Akane no entiende qué es lo que tiene que hacer para poder ganarle a esta chica. Hasta que en otro capítulo más, la maldita Sumi una vez más le roba las cámaras. Llevándose a Kengo. Akane recordando a las personas que dependen de ella, se arma de valor. Y encara a Sumi. Para su mala suerte, sin querer termina arañándola. La grabación es pausada. Y estas dos se dan unos buenos madrazos. Bueno, no. Se reconcilian. Aún así, el internet no perdona. Personas que ni siquiera están enteradas de lo que pasa en realidad. Y solamente se dejan llevar por lo poco que ven. Hacen de jueces para criticar duramente a Akane. De hecho, me estoy quedando corto. Comentarios de todo tipo. Desde eres fea. Tienes una voz horrible. Hasta desearle la muerte. Lo peor de todo, es que a los productores les valen madres. Ya que esto es lo que esperaban. Aún así, Akane trata de disculparse. Pésima decisión. Ahora los bastardos tienen la gran doble moral de seguir criticándola. Ya que admitió su culpa. Los asquerosos comentarios continúan. En ningún sitio Akane es capaz de estar tranquila. Ya que en su misma escuela la tratan como una cualquiera. Hasta llegan a insultar a su madre. Que nada tiene que ver. La gente es una completa porquería. Que no saben todo lo que tuvo que esforzarse esta pobre chica para llegar a ser lo que es. Desde que era una niña, trabajó por sus sueños. Sin descansar. Pasaron varios días. En los cuales no comió absolutamente nada. Ya harta de todo esto. Decide lanzarse de un puente. Y acabar con su vida. Pero afortunadamente. Aquamana llega para salvarla. Akane empieza a llorar desconsoladamente. Pero como llegó justo en el momento preciso nuestro prota. Mencho fue quien le avisó que Akane no volvía. Y como es un hacker. De alguna forma logró descubrir. Donde es que se encontraba la muchacha. Esta no es la primera vez que una actriz. Dentro del mundo de los reality shows. Intenta suicidarse. De hecho más de 50 personas lo lograron. Y unas 500 más o menos. Intentaron hacerlo. Así de podrido es este mundo. En donde la única forma de sobrevivir. Es que te valga madres todo. O mentirte a ti mismo. Hasta la misma Akane en cierto momento de su carrera. Pensó en quitarse la vida. Ya que la presión es demasiada. Nuestros muchachos fueron llevados a la comisaría. Para que sean interrogados. Y sus apoderados los recojan. Akane continúa llorando. Le dice a su madre que no quería preocuparla. La mamacita felicita a nuestro muchacho. Cosa que le da igual. Ya lo conocemos. Es donde llegan los amiguitos. Sumi le da semejante bofetada. Para que Akane se deje de tonterías. Llorando le reclama porque no confió en ellas. Y la abraza. Nuestro muchacho con su cara de pocos amigos. Le dice a Akane que decida. Si va a continuar en el programa. O renunciará. Si bien tiene un contrato. Eso ya no importaría. Ya que una vida de una menor de edad. Estuvo en riesgo. Akane se arma de valor. Y está dispuesta. En continuar. Cosa en la que la apoyan. Todos sus amigos. Aquaman está más que enojado. Con los productores del reality show. Quienes permitieron. E indujieron a que todo esto sucediera. Y con la gente de porquería. Que se creen los jueces de todo. Es por eso que tomará cartas en el asunto. Su primer paso. Es pasarles el chisme a los periodistas. Cosa que hace que la mamacita. Se arrepienta de felicitarlo. Todo para generar más atención en el público. Quienes obviamente. Continuaron criticando a la pobre Akane. Que solamente quiere llamar la atención. Es una mentirosa. Y más mamadas. Aquaman lo dará todo o nada. Ya que si dan marcha atrás. Los desgraciados se saldrán con la suya. Y Akane no podrá recuperar su carrera. El siguiente paso es juntar el material. Y las personas que quieran colaborar. Primero está Mencho. Quien aportará el material. Videos, fotos y todo lo relacionado. Al detrás de cámaras del reality show. ¿Pero qué va a hacer? Ah. Nuestro prota hará un video. El punto de vista de los actores. Ya que el programa quiere hacer ver a Akane como la villana. Que mejor que los malditos espectadores. Se den cuenta. De lo que en realidad está sucediendo. Mencho también se ofrece a subir el video. Ya que ella tiene el conocimiento necesario. Para hacer viral este material. Después estaría Kengo. Quien aportará la música. Para sensibilizar al espectador. Sumi menciona que el momento. Donde ellas se dieron un abrazo de reconciliación. Fue grabado. ¿Cómo lo sabe? Pues la muy descarada. Es una modelo. Y sabía perfectamente que una de las cámaras estaba grabando. Admitiendo que todo lo que ocurrió en aquel abrazo. Lo estaba sobreactuando. Bueno. ¿Cómo conseguimos esas filmaciones? Este productor mamabicho las tiene. Pero no quiere dárselas a nuestro muchacho. El muy bastardo admite que utilizaron a Akane. Para hacerla ver como la mala. Y así el programa tenga una mejor popularidad. Nuestro prota tiene una lengua prodigiosa. Y le da donde más le duele a este maldito. ¿Qué clase de adulto? Decide no proteger a una niña. Ya que solo tiene 17 años. Cosa que toca el corazón de este baboso. Y le cede las grabaciones. Con todo ya conseguido. Es hora de trabajar. O bueno. Explotar a nuestro muchacho. Ya que es el que más trabaja. Debido a que el 90% del trabajo es mera edición. Ay pobre chico. Recordemos que él también es editor. Tras varios días sin dormir. Consiguió terminar el video. Y lo publican en Twitter. El primer día consiguieron 74 mil retweets. Cosa que cambió completamente la imagen de Akane. Ya que por fin. El público se enteró. De lo que sucede en realidad. Y que todos los integrantes se llevan a más que bien. Y por si eso no fuera suficiente. El reality show también fue beneficiado. Consiguiendo más espectadores. Los comentarios negativos hacia Akane disminuyeron. Casi en su totalidad. Pero como sabemos. El internet nunca olvida. Siempre habrá uno que otro idiota que continúe molestando. Al día siguiente. Akane volvió a las instalaciones. Las viejas chismosas le reciben. Y le sugieren a que a partir de ahora actúe como un personaje. Ya que si muestra quién es en realidad. Conseguirán a que le hagan daño de nuevo. Pero que personaje. Pues esa era la chica ideal de Aqua. Ya que es el único hombre que queda disponible en la serie. Hasta Pellino describe a Ai. Su madre. Pero que degenerado. Akane como es de costumbre. Apunta a todo. Y se compromete a ser la chica ideal de Aquamana. Lo hace más que todo. Porque se siente en deuda con él. Y la vieja está bien desquiciada. En una sola noche. Logró descubrir mucha información confidencial de Ai. Desde su verdadera personalidad. Hasta su vida amorosa. Incluyendo que tuvo relaciones sex. A temprana edad. Hasta que llegó el día del regreso. A las grabaciones de Akane. Ella se disculpa con todos por todo lo sucedido. Y de una manera espléndida. Logró imitar a la perfección. A Ai. Cosa que deja totalmente atónito. A nuestro prota. Si bien a Akane no le va bien en los reality shows. Pero cuando se trata de la actuación. Es una auténtica genio. Sus compañeros la reciben alegremente. Y se dan cuenta de su cambio. También está siendo el personaje de Ai. Que el reparto. El personal. Hasta el mismo camarógrafo. Tenían sus ojos fijos en ella. De esa forma. Akane le agradece a nuestro muchacho. Por haberla ayudado. Estas dos hurracas. Se dan cuenta. Que Aquaman. Está actuando raro. ¿Será que se ha enamorado? Tratan de descubrirlo. Y algo por el estilo. Este muchacho. Solo le hace caso a Akane. Las hurracas insisten más. Haciendo que la parejita se junte. Todo esto pone nervioso a nuestro muchacho. Y termina yéndose. Akane vuelve a la normalidad. Y dice que si le gustaría salir con nuestro prota. Mientras que estas dos ociosas. Andaban viendo desde el otro lado de la pantalla. Obviamente Akane se puso celosa. Y Ruby vio a su madre en Akane. Por otro lado. Nuestro muchacho. Quiere poner en orden sus sentimientos y emociones. En ningún momento llegó a conocer a la verdadera Ai. ¿Qué es lo que siente por ella? ¿Es su madre? ¿Su fan? ¿O acaso está enamorado de Ai? Si es la última pues estaría bien raro. Al día siguiente. Kana sigue de celosa. Hasta que este papucho la invita a salir. Pero para eso los muy delincuentes se tendrán que faltar al colegio. Kana está más que emocionada. Pero toda su euforia se desvanece. Cuando el muy miserable la llevó a jugar béisbol. Kana desilusionada le pregunta por qué Cara Coles la invitó. Y básicamente era la única opción de nuestro prota. O eso es lo que le hace creer. Ya que en realidad este bastardo quiere poner en orden sus sentimientos. Y saber si está enamorado de Akane. Las preguntas de Kana continúan. ¿Qué si va a enamorarse de alguien del reality show? ¿Quién es su chica ideal? Y muchas más preguntas. Nuestro muchacho se abre como quinceañera. Y empieza a decir cosas que nadie comprendería. Mientras va creciendo su antiguo ser se va apoderando de su cuerpo actual. El doctorcito y Aqua poco a poco se van haciendo uno solo. Cosa que pues Kana no entiende y piensa que está loquito. Al final Aquaman le dice que le gustan las mujeres mayores. Y Kana es mayor. Guiño guiño. Pero Akane también es mayor. Maldita Zeus. Pero bueno. En buena hora. Nuestro prota puso en orden sus sentimientos. Y llega a la conclusión a que no está enamorado de Akane. Ni mucho menos de su madre. Bueno lo de su madre está por verse. La cuestión es que ve en Akane. El fantasma de Aihoshino. Ya en las grabaciones de nuevos capítulos. O bueno los últimos capítulos. Akane le agradece a Aquaman por haberla ayudado. De hecho actuar como Ai le trajo buenos resultados. Ya que ganó popularidad. Nuestro muchacho le pregunta cómo es que replicó a la perfección a Aihoshino. La chica responde que por mera investigación y por suposiciones. Esta mujer es tan buena que llegó a descubrir que Ai tuvo un hijo en secreto. Desde ese punto le dio en el clavo a su personalidad. Akane es lo que necesitaba nuestro muchacho. Ella sabe hasta qué clase de chicos le gustaban a Ai. Hoy sabe cosas. Es por eso que este desgraciado la utilizará para encontrar a su padre. El reality show está por terminar. Aquaman se hace pareja de Akane dándole un besote. De esa forma termina el programa. Y estos dos serían la pareja consagrada. Pobre Kana. Por fin este desmadre terminó. Todos festejan y las chicas empiezan a molestar a la parejita. Ojo, esta parejita es ficticia. Ellos no tienen absolutamente nada. Todo es meramente laboral. Aún así para que el programa no sea mal visto. Ellos tendrán que seguir fingiendo que son pareja. Por un tiempito. Y ya si quieren se separan después. De hecho hubo casos en donde parejas de reality shows terminaron casándose. Bueno, es momento de que este viejo dé la información de Ai a Akwa. Se lo ganó después de todo ya que hizo un excelente trabajo. Pero le dará la información dentro de una semana. Los chicos otra vez se lo llevan a la Aquaman a la fiesta. Akane le pregunta si la ve como una novia potencial. Cosa que niega inmediatamente este maldito. Pero está interesado en ella como actriz. Le gusta su actuación. Nah, tonterías. Bueno, ella está feliz. Eso es lo que importa. De esa forma, ambos están de acuerdo en continuar con una relación meramente por trabajo. Llega la despedida. Cada muchacho se va por su lado. Y supongo que estos dos viven en el mismo vecindario. Que se van juntos. Resultaste es tremendo mujeriego, maldito perro. Bueno, no. Mencho comenta que en cierto momento quiso ser una idol. Pero por azares del destino no pudo serlo. Aún así está feliz siendo una youtuber. Es donde Aquaman le ofrece unirse al proyecto Idolvengers. Que se convierta en una de las idols de su agencia. Que se una a Big Comachi. Y obviamente esta morra está más que emocionada. Al día siguiente se presenta con la mamachita presidenta de la agencia. Pero antes, ¿cuántos años crees que tenga Memcho? Déjame en los comentarios. Te daré 5 segundos. No hagas trampa, maldito. Esta youtuber tiene 25 años. Y durante mucho tiempo estuvo mintiendo con su edad. Haciendo creer a sus espectadores que tiene 18 años. También a los productores del reality show. Básicamente les mintió a todo el mundo con su edad. Obviamente es desenmascarada. Pero todo tiene una explicación y un trasfondo. Acompáñame a ver esta triste historia. Memcho cuando era una pequeña niña. Soñaba con ser una idol. Pero tenía una madre soltera. Y dos hermanos pequeños. En fin, era latinoamericana. Es por eso que pensó que mejor sería que consiga un trabajo. Cosa que fue rechazada por su madre. Ella trabajaría como una mula para que su hija siga sus sueños. Y así lo hizo. Llegando a ser seleccionada por una agencia. Pero lastimosamente su madre se enfermó por exceso de trabajo. Así que inevitablemente tuvo que dejar a sus sueños y estudios de lado. Para empezar a trabajar, salir adelante y educar a sus hermanos. Fue tan luchona que logró hacer que los dos azánganos de sus hermanos ingresen a la universidad. Estas si son mujeres de verdad y no mamadas. Cuando su madre se mejoró y todo ya estaba más tranquilo. Ella ya tenía 23 años. Ya no podía cumplir sus sueños. Ya que las agencias de idols solamente buscan chicas menores de 20 años. El mundo del espectáculo es tan asqueroso que cuando una mujer tiene 20 años ya es considerada vieja. Con ese camino cerrado, esta bella mujer canalizó su pasión en el streaming. Haciéndose pasar por un estudiante de preparatoria. Técnicamente no mentía, ya que sus estudios se pausaron en la preparatoria. De esa forma ganó una gran popularidad. Y se consagró como una youtuber. Memcho está triste porque no la aceptarán porque tiene 25 años. Pero quien dijo que no la aceptarían. Ruby y Kana aparecen y le dan todo su apoyo. De esa forma Memcho se convierte en la tercera integrante de las monas chinas bailarinas. Biko Machi. Al día siguiente estas morras empiezan a hablar del beso que se dieron en la Aquamania Kane. Frill se une a la conversación diciendo que fue cautivada por ese programa. No solamente ella, todas las morras es Tana que babean por Aqua. No se le acerca a Ana porque está en una relación con Akane. Otra vez. Pobrecita Kana. Por otro lado, gracias a la integración de Memcho. Las Biko Machi llegaron a los 10.000 suscriptores en YouTube. Pero todavía no pueden grabar un video musical. O salir al escenario ya que no tienen composiciones. O eso es lo que quiere hacer creer la floja ociosa de Kana. Pero otra vez gracias a Memcho. Quien dice que pueden utilizar las antiguas músicas de la agrupación. No me acuerdo si lo mencioné, pero Biko Machi era la agrupación de AI. No se diga más, empecemos a mover el bote. Las chicas ensayan las coreografías de Biko Machi. Kana está exhausta. Nuestro galán de galanes le invita a Agüita de Coco. Cosa que rechaza a la vieja Loli ya que sigue dolida por aquel beso. Aquaman, típico hombre imbécil y frío, no comprende lo que le pasa. Y se va. Kana quiere decirle algo, pero ya era demasiado tarde. Ahora es momento de la información de este viejo cochino. Quien le dice a nuestro muchacho que conoció a AI cuando era una campesina recién llegada. No le interesaba el mundo del espectáculo. Y lo hacía porque era su trabajo. Hasta que la invitó a un taller de teatro. La La Lai, la misma compañía de Akane. Coincidencias no lo creo. Lo importante es que en este lugar, muy posiblemente AI se enamoró. Ya que desde ese momento cambió drásticamente. Tenía una expresión de una mujer adulta. Empezó a arreglarse y era más feliz. El viejo productor le ofrece a nuestro muchacho más información de este taller. ¿Pero por qué lo haría? Todo porque ve potencial en Aqua, Akane y Mencho. Y también por interés propio. Si ellos llegan lejos, él podrá tener buenos beneficios. De hecho, les ofreció a las chicas de Bikomechi debutar como idols en el Japan Idol Festival. Cosa que es una gran oportunidad para ellas. Akane al principio no quiere hacerlo. Ya que no están preparadas. Y el evento será dentro de unos meses. Aún así terminan convenciéndola. Lo siguiente que tienen que hacer es decidir quién será el centro de la agrupación. La ídole que llame más la atención. Tiene que saber cantar y bailar. Estas dos empiezan a competir. Por ver quién será el centro. Cada una menciona sus mejores aptitudes. Pero a Akane no le importa. Todo se decidirá en una competencia de karaoke. La que saque mayor puntuación será el centro. Akane otra vez se menosprecia diciendo que no debería ser el centro. Ya que no tiene fans. Es fea y aparte no sabe cantar. La competencia inicia. Y estas dos cantan más horrible que Bad Bunny. Mientras buscan otras canciones se dan cuenta que Kana hace unos años había hecho varias canciones. Y la muy tonta cantaba demasiado bien. Es la típica chica que no se da cuenta de su verdadero potencial. Estas dos pillinas quieren básicamente obligar a Kana a que acepte ser el centro. La grava Ana para que sienta la necesidad de aceptar. Cosa que se da cuenta y la regaña. Ruby le dice que canta demasiado bien. Y es la ideal para ser el centro. Cosa que no quiere Kana. Ya que aquellas canciones que produjo le trajeron muchas pérdidas a su agencia. La vieja Loli se enoja por la insistencia de ambas. Ya que quiere olvidar de una vez por todas a su pasado. Pero... Al final termina accediendo. Ya que se da cuenta que estas amorras cantan más horrible que Maluma. Así que empiezan a ensayar. Kana está frustrada. Porque no es capaz de negarse rotundamente. Y no puede decir lo que piensa en realidad. Hasta que llega el macizo de Pie John. Para ayudarlas a ensayar. De hecho, él tiene experiencia como coreógrafo de idols. Y como es de costumbre, las hace tener un entrenamiento mortal. Elaboran coreografías y muchas cosas más. Kana está más que exhausta. Y otra vez está que se menosprecia. El macizo de Pie John empieza a decirle todas sus virtudes. Hasta que menciona que la muchacha odia los pimientos. ¿Por qué los odia? ¿Quién caracoles no los odia? Sobre todo ella que tuvo que vestirse de uno. Y cantar cuando era una mocosa. De esa forma, inicia una linda plática entre los dos. Donde se dan cuenta que tienen varios intereses en común. Y Kana empieza a fijarse en el macizo como un posible novio. ¡Ay, ay, ay! ¡Y que valga madres! ¡El maldito perro de Aqua! Re feliz y contenta, Kana practica con las chicas. Y empieza a hablar mal de la Aquamana. Que se conocía desde que eran unos niños. Y le disgusta que ahora sea un imbécil. En efecto, está despechada. ¡Pero! Amigo mío, amigo. Plaptwist de los buenos, Pie John. En estos momentos se encuentra de vacaciones. Por lo que este macizo es un impostor. Y adivinen a quién se esconde debajo de ese traje. Así es. ¡El maldito del Aquamana! Ahora está hablando con Pie John. Quien le da sugerencias y le dice qué es lo que deben de hacer las chicas. Pero ¿por qué lo hace de esa manera? Tranquilamente, sin disfraz, podría ayudarlas. Todo es porque Kana lo detesta. Y Aquaman admite que de cierta forma es débil. Y en la noche, Ruby no puede dormir de la emoción. Ya que el evento de Idols es mañana. Y le cuenta a Kana parte de su pasado. O sea, su antigua vida. Que era una recluida esperando su muerte. Hasta que conoció a las Idols. Y se volvió una otaku. Era feliz. Eso era lo que importa. Y nos revela que llegó a enamorarse del Doctorcito. Y quiere ser una Idol para cumplir aquella promesa que se hicieron. Ella sería una Idol y él su fan. ¡Uy, uy, uy! Alerta norteña, papá. ¡Vivan los de Romanos! ¡Claro que sí! ¡Ah! Kana admira que Ruby tenga a alguien que la apoye. Lastimosamente, ella no tiene a nadie. Ya que todo el mundo solamente ve a la actriz infantil que fue en su momento. Bajando por las escaleras. ¡Uy! Se da cuenta que el Aquamana se hizo pasar por Pie John. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. ¡Uy! Llegó el gran día. Kana no pudo dormir absolutamente nada. Las Bikomachi tendrán un pequeño cupo. O sea que no serán tan importantes. Era algo obvio. Kana no entiende por qué Aqua se hizo pasar por Pie John. Es por eso que no pudo dormir en toda la noche. Se siente mal porque piensa que todo lo que le dijo en aquel momento era una mentira. Bueno, por lo menos podrá descansar en los vestidores. No, mi cielo. Como son nuevas idols se tienen que iniciar desde abajo. El vestuario es comunal. Donde se juntan a todas las novatas. Que buscan hacerse de un nombre en este cochino mundo. Absolutamente todo es un desmadre. Kana está muy exhausta y nerviosa. Pero aún así quiere salir adelante. Y le demuestra a la presidenta mamacita. Que ella puede. Ya que tiene 17 años de experiencia. Y cree que ella debe ser quien dirija a las chicas. Tratándolas como unas polluelas. Es tanta su carga que siente. Que si ella fracasa. Todos fracasarán con ella. Recuerda parte de su pasado. Su primer casting fue un desastre. Nadie quería darle trabajo. Y cuando lo obtuvo. Se encasilló como una actriz infantil. Algo que llevaría cargando hasta ahora. Por si eso no fuera poco. No contaba con el apoyo de sus padres. Ya que ellos creían que era autosuficiente. Que idiotas. Obviamente no. Era solamente una niña. Y desde que tiene memoria. Siempre estuvo sola. Al pasar los años. Se le hizo una costumbre menospreciarse. Ya en la noche. A pocas horas. De que salgan al escenario. Ruby se le acerca a Kana. Diciéndole que está muy nerviosa. Y se da cuenta. Que la vieja Loli también está nerviosa. Pero ella es muy testaruda. Y lo niega. No quiere el apoyo de las demás. Está dispuesta. A hacerlo todo ella sola. Al final de cuentas. Siempre fue así. Siempre estuvo sola. Pero ahora le cuesta más. Ya que se sentirá responsable. Si llegan a fallar. No quiere que las chicas. Pasen por lo que ella pasó. Aún así. Ruby dice algo relevante. Por fin dice algo relevante. Todas son unas novatas. No importa. Que tanta experiencia tengas. Kana. Eres una idol novata. Que importa si fracasan. Hay que divertirnos. Dándolo todo. Faltan unos pocos minutos. Las monas chinas ya están vestidas. Ay pero que nervios. El público está a la expectativa. De saber quién caracoles. Son estas chicas. Varios. Muchos. Vinieron solamente a ver a Mencho. Unos que otros. Vinieron por el nombre de la agrupación. Para recordar la leyenda de Aya. Cada chica eligió un color representativo. Ruby rojo como su madre. Mencho amarillo. Y Kana. Pues blanco. El show de las chicas inicia. Ay pero que bonitas. Casi todos vinieron por Mencho. Carambas. Ruby es la viva imagen de su madre. Generando sentimientos encontrados en los fans de Aya. Como sería este viejo. No mames Don. Váyase a chambear. Otra vez Kana se menosprecia. Ya que no hay nadie apoyándola. La mayoría es de color amarillo. O sea de Mencho. Y uno que otro de color rojo. Ruby se está robando el show. Kana quiere que alguien la anime. Durante toda su carrera simplemente fue utilizada. Sus padres y su manager la abandonaron cuando vieron que no tenía futuro. Constantemente buscó la aprobación de alguien. Quien sea no importaba. Solamente le bastaba que le dijeran ánimo. Tú puedes. Dependo de ti. Y esas cosas. Buscado en el público. Aparece nuestro muchachón. Quien tenía el color blanco. Su. Bueno. Tenía los tres colores. Dando a entender que apoyaba a toda la agrupación. Cosa que le alegra a Kana. Ya que está haciendo el ridículo. Aún así no es suficiente. Para ella. Hará todo lo posible para que este chico se enamore de ella. Seré tu favorita. Tu estrella. Uy. No salió posesiva la Kana. Pero en buena hora. Las tres chicas lo hicieron sensacional. Y al final la que más destacó fue la vieja Loli. De vuelta a casa. La tensión entre estos dos continúa. Por lo que la mamacita interviene y le pregunta a la Aquamana. Sobre su relación con a Kana. Nuestro muchacho responde lo que ya sabemos. De esa forma Kana se da cuenta. Que esa relación es una mentira laboral. Cosa que la pone re contenta. Memcho se da cuenta. Que la vieja Loli. Está enamorada de Aqua. Ahora no sabe a quien apoyar. A Kana o a Kana. Amigo mío. Tú a quien apoyas. Elige tu team. Eso decidirá nuestra amistad. A los días siguiente. Kana interroga a Aqua. Y se entera que nuestro muchacho. Se hizo pasar de pie a John. Todo para hablar con ella. Y así su hermana tenga un buen show. Kana solo entendió que quería hablar con ella. Y lo empieza a molestar. Uy uy uy. Y este trío amoroso. Se puso cada vez más intenso. Más adelante. Este viejo productor. Está hablando con este loco de acá. Quien quiera hacer una adaptación teatral. De un anime popular. A Kana ya estaría confirmada. Como actriz principal. Solamente faltaría el chico guapo. Y así es. El viejo productor. Una vez más. Juntará a Kana con Aqua. Uy uy uy. Ay no. Pasan los días. Y estos dos. De vez en cuando. Se sacan fotos juntos. Para hacer creer a los fans. Que continúan con su relación. A Kana. Chicos abrusha. Le pregunta a Aqua. Si participará en la obra teatral. Que ya mencioné. Y claro que lo hará. Todo porque el taller teatral. Donde se adaptará el anime. Es la la lai. Sitio en donde se enamoró. Ay. A Kana interpretará a la princesa Saya. Nuestro muchacho. Hará el papel de Touki. Y adivinen que. En el anime. Ellos dos. Tienen un trasfondo amoroso. De hecho. Es un tribo amoroso. Ya que hay una persona más. Tsurugi. La compañera de Touki. Y adivina que. Ese papel será para Kana. Ay. Ya bastan. No puedo con tanto. No. Es demasiado. La vieja Loli. Pasaba por ahí. Y estas dos. No se llevan nada bien que digamos. Desde que eran niñas actrices. Competían por papeles. Kana siempre le ganaba a Kane. Por lo que ahora. A Kane. Hará todo lo posible. Por ganar esta revancha. Kana tampoco se quedará atrás. A los actores. No les gusta perder. Pasan los días. Cada uno de los personajes. Que conocimos. Vienen viviendo su vida tranquilamente. Aqua recordando las últimas palabras de su madre. Está más que decidido. En encontrar al desgraciado de su padre. Y lo hará pagar por todo. Si quieres que resuma. La siguiente temporada. Este video. Tiene que llegar. A los. 20.000 me gustas. Y mil comentarios. Dale a me gusta. Comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube. Recomiende este video. Que tengas un esplendio día. Y hasta la próxima.